¡Hola, hola, mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Yo soy Adriana, para las personas nuevas de mi canal que aún no me conocen. Y mis amores, obviamente, hoy les tengo otro nuevo video sobre los calendarios de maquillaje, pero esta vez va a ser, obviamente, de otra marca, así que vamos a empezar. Y bueno, mis amores, como les decía, no les tengo por mostrar otro calendario, pero esta vez viene siendo este de acá, de la marca Trend It Up, que ustedes saben que a mí me gusta mucho esta marca porque es una marca, pues, económica, una marca buena, que tiene cosas muy bonitas y la verdad es que me gusta mucho. Así que este es el calendario, así es como se ve por delante, así por atrás y así se ve cuando lo abrimos. Obviamente, algunas de estas ya están abiertas, como pueden ver, porque mi hijo me lo agarró sin que yo me dé cuenta y empezó a toquetear todas las cosas por acá. Así que, pues, una disculpa por eso, pero igualmente vamos a abrir una por una de estas cajitas y vamos a empezar con el número uno, que viene siendo esta puertita pequeña de acá. Vamos a ver qué es lo que viene adentro de ella. A ver. Esto es una sombra en el tono A102. Es así como se ve y el empaque de esta sombra, la verdad es que es muy, muy bonito. Obviamente le vamos a hacer un swatch, mis amores, para que ustedes se hagan una idea de cómo es que esta sombra se ve. Al principio se siente como muy seca, pero ya después se siente como cremosa, así la verdad es que este color es precioso, mis amores, me encanta. Miren esto, divina, divina, la verdad, muy buena calidad, bonito empaque y lo que más me gusta, aparte de la calidad que tiene esta sombra, miren este empaque, mis amores. Parece que tenga como una lupa aquí al frente, la verdad es que me gusta mucho. Así que vamos a pasar al número dos, que está aquí en la otra parte y esto viene siendo, esto es un esmalte, mis amores, en este tono de acá. Este es un esmalte como mucho más pequeñito de lo que normalmente vemos en los botecitos estos de esmaltes y este es en el tono 169. Ahora, mis amores, vamos a pasar al número tres, que está, 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 ¿dónde estás? Ah, acá está esto, a ver cómo saco yo esto. ¡Hala, lo he roto! Que la verdad está como bien difícil de sacar las cojas, las cosas de este empaque porque como que lo tiene todo muy apretadito y la verdad es que no es fácil para nada sacar esto. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente producto, como les decía diciendo, que es este Prancing Lipstick de Acam, que es un labial pues en barra, en lápiz, mejor dicho. Y este color es divino, mis amores, miren esto. Me encanta este color, vamos a hacerle rápido un swatch, es precioso, mis amores, es precioso este tono de acá, me encanta, es divino, es así como cobrizo, como este, hagan de cuenta como el Roscold, pero así como metálico, con shimmer, con de todo, me encanta, me encanta esto, mis amores. Bueno, vamos a pasar ahora al número 4, que viene siendo una cosita pequeña y larga, esto quiere decir que sí, obviamente teníamos un lápiz para los labios en el tono 050, que es este, este sí para que vean es un tono cobrizo, así, es como un marrón cobrizo. Vamos a hacerle un swatch, que cremoso está esto, ay, divino, me encanta esto, tiene una textura, mis amores, mis amores, tiene una textura bien, 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 este, suave, muy cremosa, se desliza súper fácil, o sea, me encanta. Y este de acá de arriba, este es el tono, mis amores, me encanta, la verdad, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, y lo que le sigue, pero bueno, vamos a pasar al número 5, que está, ¿dónde estás? Ah, que no los encuentro, yo siempre tengo un problema con estos números de acá, de estas cajitas, porque casi nunca los encuentro, esto no sale. Esto no sale, mis amores, esto no quiere salir de acá, no sale, por favor, ayúdame. Ay, no sale, mis amores, me rompí, me rompí una uña. Miren esto. ¿Sí ven? O sea, ya alcanzan a, miren. Ya se doblo. Me rompí una uña con esto. Bueno, vamos a seguir. El número 5 viene siendo, mis amores, una máscara de pestañas, que dice que es libre de aceite. Y... No me dice el nombre. No, ¿por qué? O sea, Trending Up, o el fin máscara, pero ¿por qué no me dice el nombre? O sea, ¿cómo se llama esta máscara? No sé, mis amores. No me dice nombre, no me dice nada, solo esto de acá es lo que me dice. El empaque está bien, se ve bien, o sea... Y la varita es de estas así, que son como, como, haganme cuenta, como esos relojes de arena, así. Que vienen arriba más grande, después en el medio más chiquita, hacia abajo otra vez más grande. Esto huele como a plástico, la verdad. Pues sí. Huele como a plástico. Nunca he probado las máscaras de esta marca, pero pues ya que tengo, las voy a poner a prueba. A ver qué es lo que pueden hacer estas máscaras. Y digo estas porque ya vi que vienen dos. A ver qué pueden hacer estas máscaras por mis pestañas. Así que vamos a pasar al número seis, mis amores, que tampoco lo encuentro, como siempre, aquí hasta ahora. Ya lo encontré, ¿eh? Y esto viene siendo... ¡Ah! ¡Ve a romper otra obra! Otro esmalte, mis amores, pero este ya es un botecito más grande que... Me despeiné y todo. Un bote más grande que el otro, como les iba diciendo. Este sí, para que vean, es el típico botecito de esmaltes. Y es un color así como... Como los... De esos que se usaban, vuelvo y digo lo mismo. De esos que se usaban en los años, no sé, 2006, 2007, no sé. Me recuerda muchísimo, muchísimo a esos tiempos. Cuando yo le pedía, por favor, a mi mamá que me comprara estos tipos de esmaltes. Pues sí, sí, mis amores. La verdad es que es un tono bonito. Y pues sí, está bien, ¿no? Está bien, así que vamos a pasar al número 7, 7, 7. ¿Dónde estás? ¡Ay, mis amores! ¿Dónde está el número 7? Si encuentro el 8, si encuentro... ¡Ah! Acá abajito está. Y esto es un labial que este es en el tono 482 y... Sí, 482 mate. Y es como un rosita, pero es precioso, mis amores. Miren esto. Me encanta este color. Es divino. Es divino, mis amores. Vamos a hacerle un swatch aquí al ladito. ¡Ay, qué bonito color! Miren. Es precioso. Me encanta. La verdad es que me gusta muchísimo. Vamos a pasar ahora, mis amores, al número 8, que está aquí arribita. Y esto viene siendo una paleta, una mini paleta de... Esto es una paleta, pues, como en tonos más neutros, más cálidos, para así decirlo. Así es como se ve por la parte exterior. Y viene con su plástico protector. Y acá viene... Es como se ve. Así es como se ve por la parte interior de la paleta. Viene hasta con una brochita. Es de esas brochitas que se usaban muchísimo hace ya años. La verdad es que yo hace más de... ¿Qué sé, eran más de 5, 6 años que ya no uso este tipo de brochitas? Porque ya con todos los tipos de brochas que aparecieron, pues, la verdad es que... Así que vamos a hacerle unos swatch. A estos primeros cuatro de acá. A ver cómo se ven estos swatches. Pues, la verdad es que no es que me... O sea, no me voy a quejar de la pigmentación porque sí pigmenta bien. Lo único con esta paleta es que es un poquito polvosa. O sea, deja polvo, pero, pues, ¿qué importa? Mientras que es dignamente bien y todas esas cosas, pues, está bien, mis amores. Entonces, no hay queja alguna. Aparte de que, pues, queja un poquito de polvo, pero, pues, no pasa nada. Tampoco es el fin del mundo. Así que vamos a pasar al número nueve, que viene siendo otra cajita que es así larguita. Esto viene siendo, mis amores, un Ultra Pen Mate, que es otro lápiz para los labios. Este es en un tono muy, muy nudo, mis amores. O sea, ya les muestro el tono acá, que es este de aquí. Es un tono súper, súper nudo, pero me encantan estos tipos de colores. Y la verdad es que todos son muy, muy cremosos. Y están súper, súper fáciles en los labios y eso es lo que más me gusta de estos labiales. Así que, mis amores, vamos a pasar al número diez, que este lo encuentro enseguida porque es una cajita más grande. Y esta es otra mini paletita, mis amores. Miren qué colores divinos, me gustan mucho estos colores. Y no sé por qué me recuerda como a estas paletas, a esos cuartetos de Chanel o de Dior, si mal no estoy. O sea, a esas paletas me recuerda esta de acá. Y están como sacadas afuera, o sea, en las bolitas estas, si pueden ver acá, si se puede ver, si se puede ver. Están salidas así como para afuera, así que vamos a hacerles unos swatches a estas sombras de acá. Que estas, para que vean, no se sienten cremosas como las anteriores. Ya no tengo ni espacio, pero se las vamos a hacer aquí. Rápido, rapidito. La verdad, mis amores, que las dos del medio, como que no se ven, ¿verdad? O sea, o son muy claritas. Ay no, ya las mezclé, ya las mezclé. O sea, es que son muy claritas o no se ven, mis amores. O sea, no, 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 no se ven. Pero bueno, vamos a pasar al número 11, que es una cajita muy pequeñita. Y acá viene otro. Ay. Y acá vienen, mis amores, otro esmalte. Este es en otro tubito de estos así pequeños. La verdad es que este color es precioso, me encantan. Estos tonos así como rositas claros, que no sean de esos como... A ver, no me gustan mucho los rosas muy, muy fucsia. A mí ese color como que no me gusta mucho. O sea, sí lo usé una que otra vez. Y sí está bien, o sea, sí, sí está bonito. Pero depende qué tono sea, qué subtono tenga. Porque hay otros que no. Mis amores, o sea, por más que yo quiera ponerme, por ejemplo, o usar el tono, no. No se puede porque no me gusta, como que no es mi tipo de color. Esos colores así como muy fucsias o muy, no sé. No sé, mis amores. Vamos a pasar al siguiente número que viene siendo el número 12, que está aquí abajito. Y esto es un labial, mis amores. ¿Amore? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No sé qué me pasa. Este, en el último tiempo, desde que estoy empezando a hacer otra vez videos, que serán desde los últimos 4 o 5 videos, siempre me estoy trabando. O sea, nunca puedo terminar de decir una frase sin trabarme. Hasta ahora, obviamente, que ahora sí pude. Pero bueno, mis amores, como les estaba diciendo, el número 12 es este, sí. El número 12 viene siendo otro labial. Pero este es un labial que tiene aceite de argán. ¿Argán se dice? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, sí, y este es un lip gloss, para que vean. Y tiene unas chispitas así como de brillo. ¡Ay, qué bonito huele esto! ¡Qué bonito huele esto! Ya les voy a estar mostrando cómo se ven. Y viene siendo este de acá, mis amores. Es un gloss que te deja un poquito de color. Y aparte de brillo, la verdad es que me gusta mucho. Y huele a eso, obviamente huele a aceite de argán. Yo creo que es así como se le dice, ¿verdad? Si estoy mal y no se dice así, por favor, déjenmelo saber. Porque la verdad es que otro tipo de dicho, por así decirlo, para este aceite, como que no se me pasa por la cabeza ahora. La verdad, aceite de argán, ¿verdad? Pero, no sé. No sé, vamos a pasar al número 13, mis amores. Que este es... ¿Qué es esto? ¿Un lipstick? Pero esto como es que es muy... ¿Eh? Es como que muy... Es muy, 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 muy... Parece más un lápiz para los labios. No un labial, pero bueno. Y este es en el tono 015. Y es así, mis amores, como se ve. Les muestro. Es muy, muy finito, como les estaba diciendo. Esto parece más bien un lápiz para los labios en vez de un labial. Pero pues, bueno. Un labial, sí. Es un labial. Es un labial que le vamos a hacer. Y le vamos a hacer el swatch acá arriba. ¡Qué cremosos son! Es este de acá, mis amores. Son tan, tan cremosos estos lápices o estos labiales de Tendita. La verdad es que me encantan. Son muy buenos. Así que vamos a pasar ahora al número 14. Que está, 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 está... Bueno, mis amores. Y vamos por el número 14 que está aquí abajito. Y voy a intentar sacar esto. Esto es, mis amores. Otro esmalte. Pero este es un tono precioso. Es el tono 020. Y miren esta hermosura, mis amores. O sea... ¿Qué es esto? Por favor. Miren qué hermoso. Me encanta. Me encanta este esmalte, mis amores. Me quedé embobada con este tono, con este tipo de rojo. Me encanta. Me encanta, mis amores. Vamos a pasar al número 15. Que tampoco encuentro, obviamente. Ah, aquí está. El número 15 es una mini lima para las uñas, para limarte las uñas. La verdad es que yo estas cositas así chiquitas, casi nunca las termino usando. Siempre, siempre las regalo o no sé. Bueno, vamos a pasar al número 16. 16, 16, 16. ¿Dónde estás? Aquí está. Y esto bien es... ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? Dos en uno, base, un top. ¿Esto qué es? Ah, esto es para las uñas, mis amores. Esto es para ponértelo en las uñas. Y esto te sirve como base, obviamente. Y como un top coat. Si es así como se pronuncia. La verdad es que esto no lo vi nunca. En la marca Trendy Tabla, la verdad es que no lo vi nunca. Esto huele igualito como los esmaltes. Yo pensaba que era como un aceite o algo así, pero no. Es como pues un brillito de esos para las uñas, la verdad. Pues este tipo de empaque, este modelo en particular, no lo vi nunca en la marca. Pero bueno, vamos a pasar al número 17. ¿Qué está? ¿Dónde está? ¿Qué está? ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí. Y esto es un... A ver. ¡Ay, este es un pigmento, mis amores! ¡Qué hermoso pigmento! ¡Miren esto! Es precioso este color. ¡Ay, qué bonito! Y esto es en el tono 030. A ver si... Vamos a abrir esto un poquitín. Y trae su plastiquito protector, obviamente. Pero si yo no se lo puedo quitar. Este está como que muy pegado, no se lo puedo quitar. A ver. ¡Ay, venga! Acá estamos. Y le vamos a hacer rapidito un swatch. Swatch. A ver. ¡Ay, es que me deja como que muy poquito! Yo aquí como loca, queriendo hacer swatch a esta cosa que no me deja el plástico hacerle un bonito swatch. Un swatch bonito. A ver, ¿cómo se ve esto? A ver acá. Ah, aquí está. Aquí está. En esta parte de aquí. Obviamente no pude sacar mucho. No es el mejor swatch del mundo. Pero el color me encanta, mis amores. Es precioso. Me gusta mucho. Tampoco he probado los pigmentos de Trenita. Pero pues se ven bien bonitos y de buena calidad. Así que voy a intentar a ver qué logro con estos pigmentos. Así que vamos a pasar al número 18. Que obviamente, como siempre, yo no encuentro. ¿Dónde estás? Número 18. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te encuentro. Ah, que arribita. Y esto es, mis amores. Esto es otro labial. Este es mate, mate. O sea, completamente mate. Seca en mate. Todo en mate. En el tono 100. 0,35. Este es el color. La verdad es que el color se ve muy bonito. Pero como que este color ya está muy repetido en este calendario. Pero pues está bien. Está bonito, la verdad. Bueno, vamos a pasar al número 19. Que está aquí al ladito. Esto es otro labial. Otro lipstick. Pero miren qué tono, mis amores. O sea, con este tono. Vamos a ver cómo pigmenta esto. Esta es la forma que trae. La verdad, el tono es muy interesante. Pero como que yo nunca uso este tipo de tonos. Yo nada más que tengo un solo labial que se parece a este. Y este lo tengo, mis amores, hace varios años. Y este, ese labial me acuerdo yo que lo compré porque me hacía falta para un tipo de maquillaje en particular. Y no tenía nada de eso en la colección. Así que me compré un labial de esos. Pero es que ese labial lo tengo como hace ya 4 o 5 años. No, tampoco, 4 o 5 años. Unos 3 años más o menos. Y lo he usado como, no sé, 4 o 5 veces. Nada más. Pero bueno, vamos a pasar al número 20, mis amores. Que esto está, ¿dónde está? Ah, aquí abajito. Y esto es un... Este es un polvo, un finish powder. Se me está cayendo todo. En el tono 010. Y esto es como holográfico. ¿O qué es esto? Ah, no, mis amores. Solo el empaque es como así como duocromático, holográfico. Como esto se llame. Pero el polvo es blanco, o sea, translúcido. Está bien, ¿no? Estoy toda súper, súper despeinada en este video. Pero bueno, vamos a seguir con el número 21. Uno, que esta es otra puertita larga. Y esta es lo que les está diciendo. Esta es la segunda más cara. Que esta dice ser su nombre el número uno más cara. Y... Y nada más. Ya está. Es que yo no entiendo estas más caras para que vean. Nada más te pone... A ver, enfócate. Te pone el número uno. Dice que se llama número uno más cara. Pero no te dice si es para volumen. Si es para alargamiento. Si es... No te dice nada. Pero bueno. Y la varita es más o menos... Estaba yo aquí. Y la varita, mis amores, es más o menos... Igual, por así decir, que la pasada. Bueno, ni tan igual, pero... Y esta huele a perfume. La otra me olía como a plástico. Y esta huele... Esta huele a perfume. Como a una colonia, así. Esta para que vean si me gusta como... Como huele. Pero lo que no me gusta de estas más caras es que no te dice para qué. Pero bueno, mis amores, vamos a pasar al número 22. Que es otra cajeta pequeña. Y esto viene siendo... Esto es una... Otra sombra para los ojos en este tono así, cobrizo. Vamos a hacerle rápido un swatch. Para que vean cómo se ve esta sombrita. La verdad es que es un tono anaranjado. Un tono bien bonito. Me gusta. Es en el tono 028. Como pueden ver, la marca Trenitab como que no usa nombres. Usa más números para describir sus productos. Pero bueno, mis amores, vamos a pasar al número 23. Que está súper, súper arriba. Y esto es... A ver si puedo sacar esto. Esto es... Otro lipstick. Y este dice que tiene dos tonos en un solo labial. Ahí sí, miren. Vienen siendo dos tonos en el mismo labial. Pero, a ver, esto se ve cuando haces el swatch. No, o sea, esto no... Parece ser el mismo tono, o sea, no... Pero bueno. El empaque es así como se ve. Y pues este es el tono 010. Dice ser, como les iba diciendo, en dos tonos. Que trae dos tonos. Pero pues dos tonos, dos tonos. Pero... Hoy no es mi día, mis amores. Hoy no es mi día. Pero bueno, vamos a seguir. Dice ser dos tonos. Pero yo aquí veo solo uno. Así que... O estoy yo muy ciega. O esto no funciona para dejarte dos tonos en los labios. Pero bueno, mis amores. Ya vamos a pasar al número... Al último número de esta cajita que viene siendo el número 24, obviamente. Y este es un iluminador, mis amores. En el tono... Sin tono. Sin tono, mis amores. No hay tono aquí. Pues no. No hay tono. Pero es un... Un... Roscoe, más o menos. Un color así de Roscoe. Y... A ver dónde ponemos este. Aquí arribita. Para que se vean. Y es este de acá, mis amores. Como pueden ver, pues sí. Es un tono bonito. Es un tono... Está bien de pigmento. Digo yo. O sea, está bien la pigmentación. Porque a mí en lo personal no me gustan los iluminadores que te los pones. Y te quedas ahí como si tuvieras un foco encima. Esos no me gustan. Pero pues está bien, mis amores. ¿No? Está bien. Sí. Pues esto fue todo por el día de hoy. Estas fueron todas las puertitas que estuvimos abriendo de este calendario. Mis amores. Este, yo les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Donde quiera que estén. Y nosotros, mis amores, nos vemos a la próxima. ¡Mua!